Y llevarla a otra nivel, porque el columpio es una perra pinga y te lo pegué yo, ¿viste? El columpio, esa pinga de canción, te la pegué yo, loco. Entonces, Clara la Magnífica, que te pegó el columpio, que tú no te estás oyendo, ni en el toile de tu casa. Y tu mujer se podrá gastar dos mil, tres mil, cuatro mil y cinco mil. Y tus canciones no se escuchan, acuérdate y no se te olvide, acuérdate y no se te olvide, que lo que yo no sé, me lo sople el muerto. Y entiéndelo como tú quieras, para que le den tag a Eliody la moda. Yo no me he votado con nadie, yo he respetado incluso, diciéndome estafadora, diciéndome toda la pinga que me pueda sacar a mismísimos chocolates. Porque por lo menos tiene trayectoria, ¿viste? El que se pega y el que las pega todas. Hay que dársela, pero en realidad tú eres un peste a pinga, ¿viste? Eres un peste a pinga, pero eres un peste a pinga que firmaste un contrato conmigo. Yo te di un fondo, eres el último en mi lista, porque yo a ti realmente de a copán no te quiero. Yo te conozco desde que tú estabas con popi, a mí no me vengas con cuentos, pero cuando tú sonaste en este país, fue gracias a Clara Cabrera. Y tú no puedes ser socio del muerto y amigo del que mató. Tú tienes más miedo que dinero, loco. A ti, al que la droga lo tiene loco, eres tú. Yo, gracias a Dios, el que me meto en la pinga, el tinga y no do, no hago droga. Vaya normal, me meto en la pinga y no hago droga. Lo estoy hablando como Clara es, y el que quiera que lo toma como sea. Ahora te voy a explicar algo. A ti se te olvida el detalle, porque todos ustedes, los reparteros, yo los voy a llevar a otro nivel. Pero ustedes van a aprender cómo se hacen las tallas. Y las tallas se hacen como no se pueden hacer de palabra, como lo hacen Boris, como lo hacen los boricos. A esos que tanto envidian ustedes, que no leían ni a los talones. Hacen tallas de palabra. Y el que no cumpla se muere. Yo a ustedes no los voy a matar. Pero ustedes firmaron un contrato. El enviado que es un cingado. ¿Viste? Tú eres otro. Y todo el que firmó un contrato y tiene un fondo mío, tiene que cantar. O si no, tiene que verse con mi abogada, porque la tengo. Para que no se equivoquen, entre los sponsors hay una abogada. Y es mi abogada. Con esto te quiero decir, mañana tú vas a amanecer con una carta de mi abogada, para que se pongan serio. Que ustedes están donde están en el fango, porque no trabajan profesional. Ustedes están donde están en el fango, porque ustedes muerden la mano de quien le da de comer. Y no es el reparto. El reparto es un reflejo de las calles. El reparto es la voz del callejero. Y no hay nada de malo. Estuvo ante la bachata, el dembo. Y mira donde están esos géneros. Y ustedes están comiendo tierra. Por envidioso, por mal tipo. Porque, oye. Porque quedan mal con la gente, que les da de comer. Como él es así. Pero, si en el camino, no puede pasar alguna cosa, no voy a poder luchar. Yo voy a seguir adelante. ¿Vale? Al final demuestra que me pegué sola. Al que dijo que no lo justifique, que quede malísimamente mal. Mira. Romayo es el 45. Para abajo es flequito. Y para arriba también. Y te pongo la dirección también para que vayas a llevarle dinero. ¿Vale? Ya que te letras al motor.